Sí, y me gusta eso que mencionabas, esta manera como que de ver y entender a Jesús, de que Jesús tiene que ser divertido, Jesús tiene que ser gracioso, carismático y lo vemos, o sea, a Jesús lo acusaban de ser borracho y glotón. ¿Por qué? Pues porque el compadre se la pasaba bien, le gustaba sentarse en una buena, diría yo, como en Regio, en una buena carnita asada y cotorrear chido, y él no se alejaba de la gente, estaba con la gente, como lo decías tú, y no en este tema populista, sino, hey, es que a eso vino, vino a la gente, vino a, otra vez, parte de este, por así llamarlo, de este trabajo de Jesús, era el restaurar esta relación entre nosotros y el Padre, y cómo lo hizo, apuntando al Padre, ¿no? Y, pero normal, me encanta eso que decías tú, o sea, él tenía cosas que ver con ellos, o sea, cómo queremos llegar a un mundo del cual estamos apartados completamente, y decías tú, hey, lean un poquito más, este, un poquito más, expandan su cosmovisión, en otras palabras es, hey, vivan un poquito fuera de esta burbuja, porque, ¿cómo puedes hablar, no? De lo que crees que para ti es importante, si no tienes un lenguaje, eh, que la otra persona pueda entender, ¿no? Este, sal a comer con tus amigos, ve al cine con tus amigos, vayan a una buena hora, vayan a bailar, no sé, o sea, junta esas experiencias que te den un, un, un common ground, o sea, un, un, un terreno similar con, con el resto de la gente, ¿no? Pero creo que muchas veces como cristianos cometemos este error de aislarnos por completo, y luego queremos ir a alcanzarlos y traerlos acá, como que secuestrarlos a esta burbuja de decir, no, 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 tú ve, tú sal, tú sé parte de ellos, este, no tengas miedo a vivir, ¿no? Totalmente, sí, es simple empatía, simplemente conocer y ser sensible a la necesidad, una vez un amigo fue, pues, a, a compartir a un lugar donde era una comunidad muy sencilla, una comunidad indígena donde, donde él empezó a predicarle a chiquillos y dice, es como cuando ustedes están jugando en el Xbox y todo eso, los niños se quedaban así con los ojos abiertos porque no sabían ni qué, era una comunidad donde no había ni luz, entonces, si no te adaptas y no entiendes, no eres sensible al público al que vas a hablar, es difícil, y, y dices algo totalmente cierto, yo, yo no soy de los que abogantes, hay, hay que ser payasitos porque Jesús era, ay, no soy igual, no, nunca manejo esos discursos, pero si Jesús era creativo, yo doy cursos de creatividad o a veces práctica solamente, y hay, hablando también de Jesús creativo, la forma en la que él expresaba, habla de una creatividad y son al menos tres puntos básicos que él usaba, y los cinco otros puntos de cómo expresaba el mensaje, pero era creativo, él, nuestra mente, y eso se divide en una mente que es impulsiva y la mente que es un poquito que piensa más las cosas, o sea, yo impulsivamente me como una dona de chocolate y digo, ah, qué delicia porque mi, mi cuerpo la desea, pero después lo reflexivo dice, ¿por qué me la comí? Esto equivale a cuatro horas de gimnasio, y así pecamos, eso en, en cristiano se llama dominio propio, Jesús hacía eso, Jesús, la creatividad te ayuda a dar una respuesta diferente a las preguntas de siempre, y Jesús era creativo, ¿por qué trataban de ponerle trampa siempre? Porque no encontraban cómo acusarlo, ¿y por qué no se dejaba acusar? Porque era inteligente, conocía la cultura, conocía de cosas, cuando llegaban con una pregunta, se quedaba, ahorita viene a mi mente cuando vienen, traen a la mujer pecadora, que le dicen, la encontramos fornicando en Juan 7, si no me equivoco, y que, Juan 8, y que él dice, es uno de los momentos cruciales, una frase que la usan cristianos o no cristianos, venían a acusarlo, le estaban dando dos opciones, Jesús, ¿qué hacemos? ¿la acusamos o la perdonamos? No tiene dos opciones, aquí viene cuando nuestro pensamiento lineal empieza a decir, si impulsivamente contesto, y Jesús, no, perdónenla, entonces lo castigan y dicen, ah, infliges la ley, pero si él dice, no, usamos la ley, ah, ¿y dónde quedó tu gracia? Cuando nos vemos acorralados, es cuando entra la inteligencia cristianos, cualquier punto de vista que tengamos, Jesús dice que estaba, para mí, estaba en un momento ultra nervioso, se sentó así a dibujar, y yo creo que, que este, que en ese momento estaba en su mente, qué opciones, buscando, creatividad, o sea, qué contesto, y qué fue lo que contestó, el que, el que esté libre de pecado, el que tire la primera piedra, no les contestó lo que ellos esperaban, pero les dio respuesta, ¿qué hicieron ellos? Se quedaron callados, o sea, eso es genialidad, eso es el que yo, por eso, amigos cristianos, cuando estés ante un problema, no actúes impulsivamente, detente tantito, y ve las opciones, y aprende a darle una vuelta, hay todo un rollo, hay un autor que me gusta mucho, sobre el pensamiento lineal, en pensamiento creativo, que precisamente nos enseña, y no es tan difícil, por eso los cristianos a veces caemos tan fácil en las trampas, como esta, actualmente que está de moda, y que vendrá otra, y que cairemos, pero, pero, pero por eso, y Jesús, estaba con el pueblo, pero, lee los evangelios, siempre decía, Jesús estaba con el pueblo, pero después se subió al mundo, es ahí en donde te recargas, en donde tienes la comunión, en donde cada cristiano, debemos de entender, que, ok, me revuelco en las cosas que están aquí, pero, para poder, dar una palabra, que obtuve, en base a mi comunión, a mis momentos de, devocionales y todo, no le va a gustar a todos, obvio no, que rico, como dice, la hermana Paquitala del barrio, no soy monedita de oro, ni cheque en blanco, que bueno, oye, es que si toda la gente nos aplaudiera, sería terrible, a Jesús lo seguía siempre una multitud, siempre dice la Biblia, lo seguía, no dice que él seguía la multitud, y lo seguían, ¿por qué? porque querían crucificarle, encontrarle algo negativo, apedrearlo, o verle algo negativo, algo malo, o también lo seguían, por haber que les daba, por escucharlo, pero siempre iban, por eso, como dice también una máxima de la actualidad, no importa que hablen bien o mal de mí, pero que hable, ahora ya depende, si yo estoy bien o mal, si soy de bendición o no bendición, pero me encanta a mí, que no le caigamos bien a toda la gente, porque si tú eres un cristiano que con todo me ayuda bien, entonces, no estás tan bíblico, porque Jesús mismo dijo, conmigo no van a tener paz, el que me sigue va a tener conflictos, porque la fe verdadera conflictúa, la fe verdadera incomoda, un cristiano incomoda por su forma de expresar la verdad, entonces también hay que ser inteligentes, pero saber que somos incómodos, a ellos les gusta ser incómodos. Sí, 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 pero fíjate, esto es algo que cada vez lo noto más, y por ejemplo, aunque tú no te consideras un comediante, te encanta el humor, y es algo que siempre históricamente, yo creo que los comediantes tienen algo de profetas, y te puedes ir hasta donde quieras, pero no sé, piensa en un Richard Pryor, Eddie Murphy, Louis C. Clarke, Seinfeld, lo que tú quieras, los comediantes aún, hasta la fecha, comediantes modernos, siempre, siempre, como parte de su comedia, traen esta parte como que de crítica social, otra vez, con humor, lo cual lo hace más fácil de digerir y de aceptar, o sea, porque si entras en un confrontamiento directo, pues obviamente subes tus defensas, te cierras, y no, pero cuando viene con humor, creo que es más sencillo caer en un estado de reflexión, cuando viene acompañado de este humor, ¿no? Y es algo padre, o sea, sí se vale incomodar, pero, pero, ¿cómo? O sea, se puede elegir el cómo quieres incomodar, ¿no? O sea, yo siento que Jesús se incomodaba con gracia y con amor, ¿no? Con gracia y verdad, dice, este. Y que incomodaba a quienes les quedaba el saco. Hay un, hay un, este, filósofo, escritor, que, teólogo también, que se llama Kierkegaard, que él decía, el humorista es un, eh, es un predicador laico. O sea, si le hablar el humor, precisamente, es tocar el talón de Aquiles, en donde me río porque me duele, pero lo tomo de una manera ligera. Y entonces, si no me deja una reflexión, entonces, no me sirvió mucho. Entonces, cayó en el chiste, que tampoco es malo el chiste barato. Me gusta también. Yo, si me dices, cuéntame un chiste, me cuesta trabajo. Pero te puedo hacer humor de situaciones y todo, se me hace más fácil hacer una parodia, una etáfora, una analogía, etcétera. Pero, este, pero eso es lo que, lo que hace el humor. El humor te deja para pensar. Es cierto, así soy, así conozco, puedo cambiar. Me vi en el espejo. Me decían a mí que, cuando dibujaba, yo le digo, dibujo espejos, en donde necesitamos ver todos. En donde necesito reflexionarme. No me gusta a mí tanto el chiste barato, aunque últimamente también sí lo hago. También gusta reírme a lo modo, ¿no? O sea, te digo, ni modo, la madurez nunca me llegó. Es algo que le seguimos pidiendo a Dios. Pero que no lo las dé. Entonces, ahí seguimos en esto. Está buenísimo. Me encanta. No sé ni cómo llegamos hasta esta parte, pero me gusta, me gusta. Pues no sé, amigo, pero déjame, pongo ropa. No sé cómo me convenciste. Tiene una copita, ¿verdad? Es que lo peor es. El verbo, verbo, mata carita, vato. Ay, se me salió el viejo hombre. Oye. Tan hombre, pero se me salió. Lo que me quedaba. Oye, tenía hace años un ficcionario cristiano y decía así, viejo, todas las definiciones. Viejo hombre, recuerdo de un transvesti. Eran buenas, eso las voy a buscar. Eran 500 cosas del ficcionario cristiano. Hoy leo algunas cosas de esos años y políticamente son incorrectas. No las podría publicar, pero por eso era, con razón entiendo ahora pastores que no me querían, pero son tan actuales. Sí. Y por lo que decías, eres un profeta. Amén, aleluya. No salgo en enlace todavía, pero sí. Pero por 500 dólares a lo mejor venimos. Pastores, ustedes de esos que hacen cualquier cosa por dinero, denme 100 dólares y les respondo. Pero fíjate que ahorita que mencionabas eso del políticamente correcto y todo. Justo ayer estaba viendo una entrevista de Eugenio Derbez, ¿no? Y hablaba mucho de eso. Dice, ah, man, ahora es tan difícil poder ejercer el humor porque la gente es tan ofendible. Y esto es algo nuevo. Esto no siempre ha sido así. Pero sí creo que, y esto no es exclusivo para nada de cristianos, es en general de nuestra sociedad. Cada vez somos, está raro. Es una tensión rara porque como que queremos ser súper inclusivos, pero en este esfuerzo de querer ser inclusivos nos hemos vuelto más intolerantes. Y está raro porque al parecer estamos buscando lo opuesto, pero estamos llegando ahí. Entonces, como que no sabemos diferenciar entre una comedia o humor y algo tipo normal. O sea, no sé, es difícil. Por ejemplo, ya no puedes hacer el chiste del gordito porque, ah, está haciendo fat shaming, ¿no? O no, este, no puedes hacer un chiste de lo que tú me digas porque es que hay que intolerar. Estás ofendiendo. Así como que, ah, pues sí, un poquito, pero, pero de eso se trata. O sea, es para reírnos. O sea, como que no sabemos diferenciar entre, entre lo serio y el humor. No sé. Sí, exacto. Por eso mismo te digo ahorita. De estos días y de este tema tengo varios memes que tengo guardados así y que se los paso a mis amigos y les digo, ay, el diablo me está tentando a ponerlo, pero sé que lo van a tomar a mal y no es eso. Me tengo que autocensurar, cosa que jamás había hecho, porque por amor a los a los que son de la generación de cristal cristiana. Por no ser piedra y tropieza, hermano. Pues para no herirlo. O sea, yo siento y digo, ok, no lo voy a hacer así porque lo va a tomar a mal sabiendo que no es. Y me ha sucedido así con varios, no? Pero este, pero no jamás. Yo amo a mis hermanos en Cristo, porque así como ellos tienen cosas positivas y a veces algunas medio chistosas, yo también en el fondo puedo tener algo positivo. Claro. Ahorita recuerdo hablando de lo que dice esta generación que es intolerante de alguna manera o que tienes que quedar bien con todos. Hay un capítulo de Black Meadow que me imagino que te gusta si es que lo has visto. No me equivoco, es la temporada tres, capítulo uno. Así en el minuto tres para todos aquellos que se quedaron rebeldes y malos cristianos y siguen con Netflix en donde precisamente el capítulo habla de eso. Todo se basa en te doy estrellas y likes si lo recuerdas. Entonces es una chica que anda buscando un apartamento y se lo dan todo en base a sus a sus redes sociales y cómo es la aceptación. Entonces subo una foto y así, aunque no le guste lo que está tomando, pero como está de moda, tiene que decir todo súper bien a las amigas. Y todo, toda una hipocresía se vuelve porque no se sienten libres de decir la verdad. Ahí encuentra dentro de esta pequeña serie en este capítulo a una persona que tiene poquitas estrellas, porque aquí tu estatus de perfección es con base a las cinco estrellas. Y al final, pues no, no lo voy a spoilear, no sé, pero al final te das cuenta que la que estando en la cárcel tienes la libertad cuando puedes expresar lo que sientes realmente. Y es muy bueno ese capítulo de Black Mirror. Me encantan la mayoría de capítulos. Sí, y es que otra vez cae en esa parte. En general, toda toda película, toda serie ciertamente trae trae un mensaje detrás, no? Este y es esta invitación, es esta crítica a nuestra sociedad. A fin de cuentas, eso es lo que hace el arte. El arte no nada más refleja la sociedad. Hay una parte del arte que critica a la sociedad e invita al cambio, no? Entonces, creo que eso es lo que de repente nos ha faltado como cristianos, el que muchas veces queremos, queremos provocar cambios a la fuerza, a bibliazos, en lugar de buscar crear cambios a través de la inspiración. Y creo que la inspiración siempre va a ser mucho más poderosa que el querer forzar algo, no? Si acabas de decir una palabra clave, dijiste invita al cambio los cristianos debemos de invitar al evangelio, no imponer y cuando me quieren imponer algo, entonces no. Quién te hizo a ti vocero de la verdad absoluta? Ok, tú, tu verdad absoluta en la Biblia, uno como cristianos y eso confronta mi propia fe, pero decir yo tengo la verdad absoluta porque sé que al morir me voy al cielo. Perdón, perdón, pero esto lo estoy diciendo por fe, no me he muerto y no lo he comprobado y no he tenido alguien que me lo haya comprobado, pero por fe lo creo. Sin embargo, no tengo que imponer que esto es lo que va a suceder, porque si alguien no tiene esa fe, también hay que respetar su decisión. Tal vez nos llegamos una sorpresa al morir, pero no nos vamos a ver esas cosas hasta pasar el momento. Sin embargo, por eso es la fe que tenemos. Yo actúo por fe. La fe no se razona, pero sí puedo razonar porque he decidido tener fe. ¿Me explico? Entonces, o sea, obvio, la fe no, 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 no puedes porque es algo intangible. Hebreos 11, si lo lees desde un punto de vista también más alucinante, es creer cualquier cosa. La fe es lo que es creer lo que no es como si fuese. Entonces yo puedo creer que un alien está aquí sentado conmigo y es fe. Por fe está un alien conmigo. Claro, pero eso no es comprobable. Entonces ya después podemos meterle otras cosas. Pero hablando de fe es eso. Entonces mi fe en Dios es yo creo. Y por eso tenemos tantas discusiones, porque cada quien puede creer de una manera personal. Sin embargo, si podemos defender el por qué decidimos tener esa fe. Es todo un rollo bonito. Sí, malditas drogas. Pero es fíjate que esto es lo que me encanta de esto que estamos haciendo ahorita tú y yo. O sea, platicar así como que y es lo que me encanta de hacer podcast. O sea, el podcast no tiene restricciones, no tiene no es como la radio como uno donde está limitado a cierto tiempo. Y entonces creo que y yo invitaría a aquellos que nos escuchan es hagan esto. Platiquen con gente. O sea, platiquen no con no con esta necesidad de querer convencer a alguien, sino solo platica. Conoce la opinión de la otra persona. Por ejemplo, yo con este con cosas comunes cuando he empezado a entrevistar gente. Entrevisto gente que me interesa saber lo que piensan, por qué lo pensaron, cómo llegaron ahí. ¿Por qué? Porque es una manera increíble para mí de aprender. Y eso es algo que, por ejemplo, estoy haciendo contigo. Estoy así como que en inglés está esta expresión de picking your brain. O sea, estoy así como que es cargando tu cerebrito. Oye, ¿cómo funciona? Me interesa mucho. ¿Por qué? Porque respeto lo que haces, porque admiro lo que haces. Y es, man, quiero aprender de Paco, ¿no? Y cómo lo hacemos? Platicando. Entonces, siento que este es un ejercicio muy necesario en la vida real. Muchas veces nos la pasamos criticando gente sin conocer a esa gente. No nos damos la oportunidad. Y de hecho, escuchaba yo este ejemplo. No sé si tú recuerdas la película de una historia americana X, creo que se llama, de Edward Norton. Ajá, sí, sí. No, yo quiero otro compañero de cuarto. No, vato. O sea, estás en la cárcel. En la cárcel. Sí, no tienes opciones, ¿no? Y sin embargo es a través del pasar tiempo con esta persona, que era una persona que en teoría el odiaba. En la práctica, a través de esta comunión, a través de esta relación que inevitablemente se empieza a hacer porque comparten todo el día juntos, esta persona llega a amar. A hacer práctica, conocerse y todo, claro. Ajá. Entonces, muchas veces nosotros dentro de la iglesia como que, no sé, tenemos un rechazo a mucho tipo de gente cuando la realidad es que tienes este sentimiento porque no conoces a nadie que piensa de esa forma. Y sin embargo, cuando empiezas a tener relaciones, ese amor empieza a transformar tu manera de pensar y tu manera de acercarte a ellos, ¿no? Y creo que nos falta mucho y es algo que tú has hablado ya varias veces durante este podcast, es empatía. Sí, totalmente lo que dices. Yo recuerdo cuando era niño había una frase que se me quedó muy grabada que decía, si pudiéramos conocer el fondo, los sentimientos de aquellos que llamaban nuestros enemigos y viéramos lo triste de sus situaciones o las cosas por las que pasaron, nos entraría tanta tristeza por lo que son que nos darían ganas de abrazarlos. Algo así decía la frase. Algo así. Pero es una realidad. O sea, para mí eres un enemigo, pero ¿qué hay detrás de esa actitud hostil que tiene ese amigo contra mí? A lo mejor sí necesitas simplemente un amigo. Y por eso yo, de verdad, delante de Dios, como dicen los cristianos, yo no siento que tenga un enemigo, ¿no? Broneo con alguien, critico, critico a pastores, critico a iglesias, me critico a mí mismo, pero los amo porque son parte de este puerco, digo, perdón, cuerpo de Cristo. Somos parte de esta mafia, es una relación amor-odio en donde vamos, es una sinergia que debemos entender, llevar, que aun cuando aquel gente conocida dentro de la fe cristiana que tiene mil errores y sus doctrinas y todo, hay gente que puede llegar a donde él está y tener una relación con Dios en donde cambie su vida para bien, en donde los motive. Entonces, por yo acuartarle a esas personas a que esa gente que puedo criticar y cacharla de mal pueda ser un instrumento para que las otras personas se acerquen a Dios. Y ahí es donde entra la multiforme gracia de Dios, la misericordia de Dios, que a pesar de nosotros mismos podemos ser un instrumento para que alguien llegue al conocimiento verdadero o al conocimiento de la fe de Cristo. Entonces, eso tenemos que entender también. Yo me río, de verdad, me gusta criticar, pero no lo soy, no tengo algo personal, no, 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 no. Eso me causa más gracia. Como yo cuando soy solo conmigo mismo digo, ah, qué chistoso, pero tienes que aprender también. El estar en redes sociales y el estar público, tienes que aprender a que te maldigan, a que te hagan cosas feas, te inventen, o sea, eso también tengo experiencia, pero de años. Te digo, desde mis libritos, cuando yo era un niño, yo empecé una cosa que se llamaba Palafox Planet, porque en donde yo estaba un líder de alabanza decía no se junten con el Paco, su forma de hablar y como es, no es de un cristiano. Bien, entonces me podía haber dolido como un adolescente que tenía pocos años, porque yo trabajaba con niños, o sea, le ayudaba a mi hermana, te decía, y era feliz. Yo no buscaba estar ni en la escena de cantando ni nada. O sea, trabajaba y tenía un corazón bonito, íbamos a hacer mil cosas, pero no me conocía a esta persona. Sin embargo, por mi forma de ser o lo que aparentaba, como hablaba desde niño, me tachó con eso. Y aún a mí no me dolió ni creaba. Le dije, pues tienes razón. Por eso a lo mejor hay gente como yo que vivimos en nuestro mundo. Y por eso empecé con esa bobada de Palafox Planet, con base mucho a Star Wars. Entonces tenía mi humorósfera, evangeliósfera, todo eso, ¿no? Y todo era muy así. De hecho, hice una parodia tipo las revistas de MAD, ahí por ahí las tengo, de caricaturas de las películas. La guerra de las doctrinas en vez de la guerra de las galaxias. Sí. El ministerio contraataca y el retorno de Jesus. Bueno, la verdad, muy buena. Ya no sé qué me pasó. Eran muy buenas. Eran todos personajes de nuestro submundo cristiano. Ajá. Y a mí me ayudó. O sea, te digo, aprendí desde chico también a que dentro de nuestra fe nos pisoteamos. Pero riámonos. No puedo yo odiar a mi hermano, porque si odio a mi hermano, aun cuando desde mi punto de vista esté hecho y quita su doctrina, pues ¿quién soy yo? Le doy un abrazo y le digo, gracias porque tú estás haciendo un trabajo que yo no hago. Si puedes, que Dios te diga que te cambie. Pero tampoco estoy en el ecumenismo. Ay, permisible. Pero por favor, cada cabeza es un mundo. Y dentro de nosotros es todo el mundo cristiano. No tenemos unos lineamientos. Eso es lo que nos hace falta. Pero bueno, ahí vamos caminando. Va chido, bro. Va chido. Y cuéntame, así ya para ir acá como que amarrando. Ahorita estás en Colombia. ¿Qué te llevó a la bella tierra del café? Pues me llevó a un avión, amigo. Por lo regular llega. Porque por tierra son muchas zonas de la ciudad de México. Pues fíjate que fue un como empezar. A mí me gusta mucho el empezar de cero. La ciudad de México me gusta, me encanta. Pero también, después de que murió mi mamá, entré en una cuestión así un poquito triste. No depresiva, pero sí un cierto bajoneado andaba. En algún momento me iba a casar, no me casé. No se logró, mi querido hermano. Las oraciones de los papás de ella fueron más fuertes. Entonces se la libraron de mí. Pero bueno, se juntaron varias cositas. Y después venía yo a Colombia. Y en un vuelo, después de que murió mamá y se juntaron algunas cosas, sí le dije a Dios, ¿sabes qué? Necesito una oxigenación, cerrar ciclos, como empezar de nuevo. Cuando llegué aquí a un evento que me hicieron favor de invitar hace cinco años, me sentí feliz. Así la palabra es feliz. Me sentí renovado. Yo no soy mucho de, soy agnóstico en muchas cosas, pero creo que fue una respuesta de Dios. Porque esos tres días del evento me regresé en el avión y iba así como si te alejaras de una persona que amas. Como que, ay, qué bonita, yo quiero regresar. Y mi corazón fue llamado para esta. Para esta tierra. Podría decir para esta tierra. Y ya el Señor se abrió. No, pero sí, fue algo bonito. Llegué a México. Me invitaron otra vez a otro evento. Y me dicen, no, que Valledupario, no sé ni dónde es eso. Es en Colombia. Y dije, uy, bueno, claro que sí voy. Y se empezaron a abrir puertas así de invitaciones. Yo me vine acá y dice, no, pero casi no hay invitaciones. No importa, quiero conocer. Me encantó Colombia. Me siento feliz. Y me sentía feliz porque era una renovada en muchas cosas. Y me gustó. Entonces iba y venía, iba y venía de Ciudad de México acá. Y tomé la decisión, me puse una meta de un par de proyectos que ahorita estamos. Me puse como una meta de dos años para estar más estable. Ahorita ya tengo como 11 meses más aquí. Ahorita está más fijo. Entonces en febrero empezamos también con un proyectito de los que tengo pensado. Trabajo también en publicidad. En una agencia que se llama Dogo Creativo. Colaboramos ahí con ellos en varias cosas. Y muy contento. La verdad es que aquí, mira, salgo a andar en bicicleta. Hay mucho verde. Es más tranquilo. La Ciudad de México, teristemente, ahorita está muy contaminada. A mí me afecta mucho también la cuestión de la respiración. Entonces, cada que voy a la Ciudad de México ahorita me afecta muchísimo. Y ahorita aquí disfruto. Me ha gustado. La verdad es que disfruto. Tengo unos amigos, nuevas cosas. Y no me dejo también mi Ciudad de México. Los Chilangos y Rolos. Acá se le dice Rolos a los amigos. Pero entonces simplemente Colombia se sintió como casa. Sí, amigo. Y entonces pues tengo esa libertad. No tengo un trabajo que me tenga que atar a tal lugar, etc. Tenemos esa bonita libertad. Y es muy rico. Me encanta estar aquí. La gente es muy amable. Qué chido. Y de verdad me siento tranquilo y contento. Pero sí, voy de vez en cuando a mi Ciudad de México a contaminarme un ratito y a ver a mi familia. Pero por ahorita al menos un tiempo sí vamos a estar. Y digo, he vivido también en otros lados. Un tiempo estuve en Canadá, otro tiempo estuve en Durán, o en Ciudad de Juárez. Un poquito está el team bank. Pero aquí esperamos hacer algo un poquito más. Bueno, bro. Me da mucho gusto. Y antes de que se me olvide, tengo una pregunta que comencé a hacer hace poco. Y es este, digo, yo sé que redes sociales te gusta, se te da. Pero, en específico, ¿recuerdas tu primer post en Instagram? Mi primer post en Instagram sí fue precisamente aquí en Colombia, en Usaquén se llama. O sea, mi primera fotografía de Instagram. Ajá, sí, sí. Esa fue, creo que con esa comencé, si no me equivoco. Y fue en ese viaje en donde me enamoré. Yo había venido muchas veces ya aquí a Colombia, bueno, a Bogotá. Pero en ese, hasta me acuerdo la fecha, 28 de octubre del 2013. Fue cuando, cuando me entró algo bonito. Y la foto, mi primer foto del Instagram es esa. Estoy ahí en el parque de Usaquén. Órale, qué chido, qué chido. Y este, y ya para cerrar, este, si hay una cosa así que te gustaría dejarle a la gente o, digo, esperemos que todavía nos queden muchísimos años de Paco Palafox, pero algo ahorita que, que esto, para mí esto es importante y quisiera que la gente me recordara por X, no sé, por tal tipo de pensamiento o lo que sea. ¿Qué te gustaría dejarle a la, a la, a la gente bonita que nos escucha? A la gente bonita y a la gente fea que nos escucha a través de estas ondas hercianas. Ah, no, ¿verdad? Sí, no, a los feos no, a los feos no. A los feos no. Para todos los feos, proverbios 15.3, el corazón alegre hermosa al monstruo. Yo quisiera dejar, pues, que aprendamos a saborear la existencia, la existencia cristiana. Hay muchas cosas hermosas en este mundo. Jesús en Juan 17 es uno de mis capítulos preferidos, porque él es muy claro y dice, no te pido que los quites del mundo. O sea, aquí está, en este mundo también lo creamos para que lo disfruten. Pero tampoco que le tomen tanto amor, porque hay algo mejor. Esa es nuestra fe. Porque lo estoy preparando porque este es un ensayo de algo que van a obtener mejor. Guárdalos de este mundo, pero que disfruten. Hazlos uno, que podamos tener unidad, no uniformidad. Que podamos caminar sabiendo que tenemos diferencias, pero abrazarnos con corazón a corazón. Que podamos quitarnos un poquito las máscaras y que las usemos solamente para días de fiestas y reírnos, pero que podamos ser transparentes. Que los cristianos estemos trabajando y trabajar es simplemente ser personas comunes y corrientes. Que estamos aquí, tenemos carne y hueso, que tenemos cerebro, que tenemos cabeza, que podemos usarlo un poquito. Que aprendamos a tolerar, y no digo tolerar el pecado y todo, pero no señalarlos para juzgarlos y matarlos, sino tengo paciencia porque aprendamos a ver con los ojos de Dios. No veo lo que hoy eres, sino lo que puedes llegar a ser en Dios. Saborear la existencia creo que sería una palabra. Disfruta la vida, disfruta a tu familia, disfruta a tus amigos. No tenemos, si mañana nos morimos o vivimos 15 años, que podamos estar satisfechos y no con ganas de algo que no pudimos hacer. Por miedo, el miedo mata la creatividad. No tengamos miedo a los cristianos, no tengamos miedo al que dirán los pastores. Que tengamos la convicción y el temor de Dios, que es quien está siempre con nosotros, viéndonos en cada momento, que conoce nuestro corazón y que lo guíe. ¡Aven! ¡Aleluya! ¡Hora pronovís! Bro, muchísimas gracias. Para la gente que todavía no te sigue, ¿dónde te pueden encontrar en redes sociales? ¿Cómo te ubican? Pues Paco Palafox, tal cual, así en Instagram, en Facebook ponen Paco Palafox, oficial Paco Palafox es la página. Twitter igual, Paco Palafox. En Tinder también, bueno, en Instagram. En Grindr. No, ahí lo estoy, espero. Pero sí, no, amigo. Todavía no, todavía no. No, o sea que sí. Lo que es de broma. No, ahí estamos entonces, amigo. Paco Palafox y próximamente también vamos a estar haciendo algo de radio. ¡Excelente! Así que ahí vamos a estar. Hay que estar atentos. Si no me equivoco, para Febrega es parte de un proyecto. Y ahí estaremos, regresando un poquito a la radio en vivo. Pues mi estimado Paco, muchísimas gracias por tu tiempo. Amigos, ya saben, los que quieran también seguirme a mí en redes, me encuentran en Instagram, en Twitter como Leo Lozano HOU. Y ahí estamos para servirles cualquier cosa. Gracias por su tiempo. Es un honor que nos dediquen algunos minutos, que por ahí compartan lo que estamos haciendo. Ya saben, si comparten en Stories, dejen, taguenos ahí para estar pendientes de ustedes. Gracias a todos. Si ya estamos en el 2020, que tengan un fantástico 2020. Si todavía los encontramos aquí en el 2019, feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Paco, una vez más, muchísimas gracias por todo. Dios me los bendiga. Que tengan un excelente, un excelente semana.